Hola, buenas, soy Marianela Sandovares. Bienvenidos a este vlog donde me vas a estar acompañando a viajar a Brasil al Hotmart Fight 2024. Estoy súper feliz, me voy a poner aquí para estar un poquito más cómoda. Me voy a tomar un poquito de té. No, no lo tomo porque esto está hirviendo. Bueno, yo estoy aquí en el aeropuerto de Sao Pablo. Tengo una escalita como de tres horas, así que estoy haciendo tiempo para volar a Belo Horizonte. La verdad es que, tengo que decirlo, he tomado unas pastillas para dormir y he dormido un montón de horas. Me pasó súper rápido el vuelo de 11 horas. Siempre hubiese querido hacer eso, pero como cuando viajo a Argentina, que son vuelos también de 10, 12 horas, voy con niños a cargo, no puedo estar ahí como drogándome. Entonces, ya me pasó rápido este vuelo. Estoy deseando llegar ya a Belo Horizonte. Esta tarde hay un evento en las oficinas de Hotmart, así que allá iré a grabar todo. Tengo ganas de mostrarle todo donde se cuece esta plataforma que amamos tanto. Y así que bueno, voy a hacer un poquito de tiempo por aquí por el fish shop. Vamos a ir a las oficinas de Hotmart y luego al evento al que nos han invitado. Pero antes quería contarles y ponerles en contexto el por qué estamos aquí. Bueno, pues resulta que Hotmart creó un concurso que consistía en lo siguiente. Los que más facturaran en un periodo de tiempo concreto con unas herramientas concretas que son los famosos order bump, el embudo, cuatro, son cuatro herramientas que ahora no me acuerdo. El embudo, el order bump, el club y, bueno, otra que no me acuerdo, los que más facturaran las cinco personas de España y Portugal ganarían un premio de venir al Hotmart Fire 2024 aquí en Belo Horizonte en Brasil. Así que por eso estoy aquí con las otras cuatro personas. Somos los cinco de toda España y Portugal que más facturamos utilizando estas herramientas y con estas condiciones. Cuento esto para agradecerte a ti que estás del otro lado apostando por tu formación, por mis contenidos y por la confianza a cada persona que pasa por el checkout, que pasa por ahí, por esa página donde hay que poner todos los datos y la tarjeta. Para mí es como una bomba de amor y de agradecimiento que me da. Así que gracias a ti y a la confianza. Nosotros podemos estar por aquí, trajero por ahí. Él siempre ahí detrás del telón. Y ahora nos vamos a ir a un mastermind que hacen, pero un poquito antes para conocer las oficinas. Así que vámonos. Hemos llegado aquí a las oficinas. Está la gente registrándose. Hola, Jerez, ¿qué estás por ahí? Y bueno, ya les vamos a ir mostrando en qué consiste este evento. Porque por un lado hacen un mastermind o un evento así como de la gente de habla hispana. Por aquí hay gente que conozco que quiero ir a saludar. Y antes nos han citado a los que queremos conocer la oficina. Así que aquí estamos. Me encanta la estampa de huidas, Jerez. Vamos a ver qué sale de todo esto. Tantas escenas así que estoy sacando que no sé, no sé cómo va a quedar la edición de esto. Va a quedar muy buena, muy muy buena. Pues bienvenidos a las oficinas de Hotmart en Belo Horizonte. Aquí estamos por entrar y estoy súper emocionada porque vamos a ir con un grupo de colombianos, chilenos. Estamos todos los de habla hispana que vamos a visitar las oficinas y luego vamos a hacer un mastermind con más gente de habla hispana. Así que vamos a ver por aquí los premios que vamos a ir recibiendo, Jerez. En todos estos años se vienen estos premios. Obvio, obvio. Bueno, estamos en la parte más linda de la oficina porque es esta sala de reposo. Y les quiero mostrar aquí a Mamá Emprende versus Flor. Venga, ¿quién va con Flor y quién va con Mami? Va. Venga, chicas, que las estoy grabando, por favor. Esta es la magia del networking. Estamos aquí en una mesa sentado con compañeros todos infoproductores y estamos hablando precisamente de los carritos abiertos, de los días, de los closers, de porcentajes y de todo. Y esto es súper enriquecedor. Estamos aquí con compañeros de Ecuador, Venezuela, Colombia y la verdad es que es hermosa la generosidad que hay en estos eventos y todo lo que se aprende, lo que se comparte, porque se aprende de las experiencias de la gente que hace lo mismo que vos. Así que este es un momento súper enriquecedor. Ahora sí, bienvenidos al Hotmart Fire. Hotmart Fire 2024. 24, vamos entrando, vámonos. Bueno, acabamos de hacer aquí el ingreso, la acreditación y fijaros aquí qué bonito cómo está todo preparado esta entradita, seguramente para la prensa. Tengo ganas de avanzar, tengo ganas de ver este evento por dentro que es una bomba. Yo, es que todo lo que sea salir de casa y relacionarme con gente, me encanta. Vamos a ver por aquí qué encontramos. Quiero explicarles cómo funciona porque esto es una súper feria y tenemos como diferentes escenarios. Entonces, tenemos una aplicación de Hotmart donde nos explican qué ponentes hay en cada escenario y a qué hora. Lo primero que hemos hecho es recoger este traductor simultáneo donde vas según el escenario eligiendo el canal y la traducción que quieres escuchar. Así que aquí está todo pensado. Es muy importante que planifiques según el día, según los escenarios y los ponentes dónde quieres ir. Nosotros vamos a entrar aquí al escenario 1 porque está Ericko Rocha, súper conocidísimo. Así que ya tenemos preparados los traductores para entrar y disfrutar de esta ponencia. Rosa, qué linda. En esta parte del vlog que estamos en el día 3, en el día 2 ha quedado como un poco ahí rari porque hemos tenido un problemita técnico. Todo hay que decirlo, que pasan cosas. Les vamos a contar más parte técnica de cómo es venir a un fire y que puedan aprovechar si quieres venir otro año que obviamente está súper recomendado. El consejo número 1, estamos aquí en el hotel esperando el Uber. Se recomienda ir mejor, moverte por aquí en Belo Horizonte mejor en Uber que en taxi porque es más barato que el taxi y bueno, hay bastante disposición. Siempre hemos encontrado así como Uber rápido y tal. Así que ese es el primer consejito. Bueno, en esta partecita del vlog queremos contarles la parte como más técnica. Fíjate que es en este expominas, en este recinto ferial y tenemos por aquí por la derecha la entrada general y por aquí por la izquierda la entrada VIP. El primer día nos acreditamos, te dan esto con el código QR, te dan una bolsita, un welcome pack con realitos y con cosas. Entonces ya estos días como ya está registrada simplemente pasas el arco de seguridad donde muestras la mochila que no llevas nada peligroso y te escanean y ya entras al recinto. Así que vamos a entrar. Bueno, por aquí te quiero mostrar las entradas porque en la parte de aquí de arriba de donde vengo yo es la entrada VIP. Fíjate que es la entrada que yo tengo, pero por aquí abajo está la entrada general. En esta planta a la que estoy bajando es donde están todos los stands, están todos los sponsors. Fíjate que tenemos aquí central el de Hotmart, tenemos el store, la parte de Merchant de Hotmart, tenemos a ManyChat, más allá tenemos a Canva. Tenemos esta parte que es súper chula porque además los hacen muy dinámicos a los stands con juegos y con cositas para que te intereses y para que interactúes con ellos. Bueno, ven por aquí porque te quiero mostrar esta sala que está preparada para grabar entrevistas. Fíjate que está, me voy a sentar un ratito aquí, la cámara, hay también un teleprompter. Está todo preparado y sobre todo aislado porque si bien está en medio de la sala principal, del hall donde están los sponsors, está preparadito para hacer entrevistas y es un lugar que está súper preparado con las luces y con todos. Así que esto es un espectáculo. Bueno, estamos en uno de los patios de las zonas exteriores en la que tenemos asientos para descansar y también estos food truck. Y fíjense esto que es interesante porque aquí no se hace cola. Hay muchas personas que son como cajeros automáticos, compras una tarjeta, la recargas aquí con ellos y luego con esa tarjeta vas pagando en cada uno de los puestos de comida. Así que es súper práctico. Bueno, a muchas personas les pasará como a mí, que yo pensaba que el FIRE era una sala donde ibas a ver ponencias y ya está. Pero no, es un recinto que fíjate, tiene tres plantas. Estamos en la planta donde hay un patio, el exterior y donde están las salas, los escenarios. En la planta del medio es la planta por donde se entra desde la calle donde están los stand. Y en la planta de arriba del todo es la zona VIP, por donde se entra el acceso VIP. Esta es una de las salas de los escenarios que es la R. Y como te decía, aquí hay diferentes ponencias que tú vas viendo cuál es la que hay en una aplicación, en la aplicación de Hotmart Fire. Aquí fíjate que están dando una ponencia en portugués. Y la gente tiene, los que no entienden portugués como yo, tenemos la traducción simultánea. En la bolsa que te dan, en la entrada, tenemos un vaso y también una botella. Y aquí puedes cargar, hay puntos de agua para que puedas ir hidratándote. Y nada, esto también es súper, súper práctico. Esta es otra de la sala, otro escenario, el escenario E. Ahora mismo está cerrado, hoy es el último día de evento, así que a esta hora ya están terminando todas las ponencias. Bueno, aquí en esta misma planta donde están los escenarios, tenemos este stand para recoger los auriculares de la traducción simultánea. Y también, muy importante, es que aquí nos dicen, según el palco, según el escenario, cuál es la frecuencia que tienes que sintonizar para escuchar la traducción que necesitas. Mira, te quiero mostrar este espacio de networking para descansar. Pero lo que también quiero decirte es que hay Wi-Fi gratis que funciona súper bien y que hay puntos de cargas. En este caso, estos puntos de carga tienen llave para que puedas dejar tu móvil cargando y ya está. Pero también fuera, en las zonas exteriores, en los patios, hay algunos puntos de carga, bueno, por todos lados. O sea, no tengas miedo en quedarte sin batería y de buscar enchufes porque está todo pensado. Y esta es la sala más grande. Esta es el escenario E. Vamos a entrar para que veas la magnitud de lo que es esto. Es realmente impresionante. Mira las luces, qué espectacular. Aparte, el humito este es perfecto. Las pantallas tienen una calidad impresionante. También, ¿sabes lo que hay? Es intérpretes de lenguas de señas. Bueno, y ahora estamos en la planta alta, en la zona VIP. Fíjate que aquí tenemos un restaurante. Aquí también tenemos unos stands de comida. Y, bueno, es una zona muy agradable porque hay cositas, hay fruta, hay comida, hay recarga por todos lados de móviles. Y lo más chulo, estoy maquillada porque me vine a maquillar aquí. Que hay un punto por ahí atrás donde te maquillan. Hay otro punto, otro stand, que es una peluquería, una barbería para chicos. Mira cómo está. Está lleno. Y si seguimos avanzando, hay algo que está muy guay que yo hice esta mañana. Y es que me hicieron un masaje. Así que ha estado muy guay. Ahora están descansando las chicas. Pero aquí te hacen un masaje. Tenemos un stand de colorimetría. Te lo voy a mostrar ahora mismo. Donde, bueno, pues te enseñan y te dicen cuál es el color que mejor te queda según tu pelo, tu color de ojos, de piel, etc. Te quiero mostrar esta cabina donde puedes grabar videos y luego te los mandan por email. Y te hace como una traducción con doblaje de voz y de todo en otro idioma. Bueno, y por aquí, desde esta planta, bajamos a la planta donde están los stands. La planta de abajo es donde están los escenarios. Hola, Jerem. Hola. Bueno, acá estamos recorriendo toda esta parte. Y quería recordar una cosa que hay acá. Hay un puesto de sanidad donde hay médicos todo el tiempo. Y lo que hay también es una guardería para niños. Si venís con niños, hay un espacio, una guardería con sala, con juegos y con todo, que es solamente para los niños. Bueno, y esta es la segunda parte exterior. Es un patio que es mucho más grande, que tenemos más variedad también de comida. Y, por supuesto, con sus puntos de caja, con espacios para comer. Y aquí debajo de esta carpa hay un espacio para estar tumbados también, con cojines. En la otra punta también están las hamacas paraguayas. Y, bueno, la verdad es que es súper agradable estar aquí. Después de estar en tantas ponencias y tan en el interior, salir aquí está guay, la verdad. Desde el logo de Hotmart quiero despedir este blog diciendo primero gracias a Hotmart España por traernos, por invitarnos, por haberme hecho participar en ese concurso y haber sido de los cinco seleccionados de España y de Portugal para venir a celebrar esta fiesta en torno al marketing. Gracias a ti por estar del otro lado, disfrutando también y acompañándonos en este viaje tan lindo y tan productivo que hemos tenido. Y recomendarte, por supuesto, que si puedes venir el año que viene o en alguna otra edición, que vengas, que disfrutes, que aproveches todo este entorno tan maravilloso que se forma alrededor del marketing en Belo Horizonte, Brasil, de la mano de Hotmart. Muchas gracias por estar y nos vamos viendo. Recuerda de suscribirte a mi canal de YouTube, darle like a este video, compártelo, coméntalo, que estaré encantada de poder conocerte a través de los comentarios y chau, 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 chau. ¡Chau! Che, yo también quería salir. ¡Chau! 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 ¡Chau!